Tomando en cuenta estas recomendaciones del Ministerio de Salud, como Ministerio de Educación también tomamos la decisión de continuar con la suspensión de actividades escolares en estos contextos donde tenemos el medio ambiente contaminado. Los establecimientos educativos, tanto públicos, privados y de convenio, mantengan suspendidas hasta el día viernes. Esto con la finalidad siempre de precautelar la salud. Tomando en cuenta esto en términos numéricos, prácticamente es el 15% que tendríamos en este momento suspendidas y en términos de unidades educativas son 3.650 unidades educativas que están siendo afectadas en este tema de lo que es la contaminación, particularmente en Norte de La Paz. Tenemos el trópico que hoy día nos han reportado que está bastante contaminado. De la misma forma tenemos en Beni, pero lo más fuerte es en el departamento de Santa Cruz. Obviamente en ello nosotros recomendamos a nuestros colegas maestros y maestros seguir trabajando pero en el marco de lo que son los textos educativos que se ha entregado a cada estudiante. Por ahora lo más importante es precautelar la salud. Gracias.